buenas tardes queridos amigos y amigas hoy estamos en la biblioteca con la exposición de cuéntame cómo jugamos y vamos a hacer la penúltima vitrina vamos a enseñar ya la penúltima vitrina estamos acabando ya las 13 vitrinas que componen esta exposición hoy nos toca los álbumes de cromos los álbumes de cromos era una colección era un sistema de coleccionar cromos que venían en sobres y tenías que ir completando todo el álbum que tuviera en concreto está el coleccionismo de cromos de álbumes empezó a mediados del siglo pasado pero empezó siendo importante a partir de los años 40 aquí en españa en los años 50 y 60 eran muy famosos los cromos de los actores de cine y todas las temáticas de cine ya después los 60 y sobre todo en los 70 fue cuando fue el boom de los cromos con promocionales de distintas marcas vamos a empezar por aquí lo voy contando por ejemplo mira esta es la marca danone de yogur de lácteos entonces promocionada sobre todo eran dibujas animados en la mayoría eran dibujos animados álbumes de deportes y álbumes también digamos de cultura general de animales de historia a los demás empezamos mira con estos dos de danone que hicieron dos partes una primera parte marco de los apeninos los andes y en una segunda parte de danone como tenías que guardar las tapas de los yogur mandarle te mandaban sobre qué más pues ya te digo yo aquí lo que está una muestra de los años 70 vale aquí tenemos otros grupos también de dos álbumes de también como también promocionales de danone si nos venimos más abajo tenemos el álbum de tintín también este ya más de los 80 lo tengo completo pero no lo puedo enseñar evidentemente y aquí tenemos otro promocional de danone de la vuelta al mundo de willie fogg son todos ante dibujos animados los años 70 y jackie el oso de tallac precioso este álbum es precioso a nivel cultural pues tenemos el álbum de la gran colección de cromos de petete es muy simpático del tema deporte fue pues en los años 70 y los años 80 sobre todo en el tema de los mundiales en este caso el mundial del 82 que se hizo en españa también promocional de danone que he puesto aquí pues unos futbolistas de de algan boy de aquella época del que sacó algan con motivo del mundial 82 hay algunos también a este del real madrid y no puede faltar por supuesto el del cádiz españa argentina y éste es de la antigua república de lluvos la vía eso ya no existe seguimos con temática de deporte y éste este álbum de motos si está está completo también de la marca panini eran otros adhesivos era como algo distinto 90 pero los primeros cromos había que pegarlo con con pegamento y ya después sacarlo el otro adhesivo pero aunque este de los años 70 éste lo completó yo de pequeño aquí hacemos un pequeño paréntesis para enseñar el hepperman es una figura articulada fabricada de fabricación española que esta figura no tenía cabida en ninguna vitrina porque la tenía ahí solo y bueno pues encontrar esta esquinita para él le he puesto su cartelito porque se merece estar en esta exposición de juguetes de los 70 un juguete de muchos niños tuvimos unos 30 centímetros procede del famoso G Joy americano el action man inglés y los derechos de hepperman pues la casa hyper evidentemente se lo pidió a G Joy o action man hicieron el hepperman español el muñeca articulada español en los años 70 precioso seguimos por aquí en la barra de abajo tenemos pues un álbum de la marca Kass de los refrescos Kass y en este caso se titula álbum safari Kass realizado por Félix Rodríguez de la Fuente y un álbum de animales de la naturaleza muy bonito son fotografías de África para quien no sepa quién es Félix Rodríguez de la Fuente Félix Rodríguez de la Fuente fue un naturalista un divulgador extraordinario un amante de los animales un gran luchador por la conservación de los animales fue un referente en muchos hombres de los años 70 entre ellos me encuentro y me encuentro yo mismo él no era él era médico estudió medicina en la especialidad de odontología era de dentista pero nunca ejerció una vez que terminó la carrera pues tuvo dos opciones o empezó a ejercer en medicina o hacer lo que realmente le fascinaba que era el estudio sobre todo era cetrero me mostraba la cetrería y los rapaces y decidió como cuentan en muchos libros que él hable de su biografía decidió ganarse la vida como cetrero y así fue encendiendo fue cogiendo fama empezando saliendo a la televisión Félix Rodríguez de la Fuente fue el cetrero que llevó los dos halcones que se le regaló el rey Juan Carlos I a un emir de Arabia Saudí y entonces pues se hizo muy famoso fue saliendo en televisión iba hablando de los cetrerías gustaba enganchaba y poco a poco se iba se iba pues la televisión española le ofrecía programas para que hablara de la naturaleza y creo pues la fauna del hombre y la tierra que es el programa más interesante que los niños no los bebíamos todos los viernes el programa del hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente incluyó en muchas personas porque era un gran amante de los animales y de la preservación de la naturaleza que en aquellos años 70 era como los dibujos no son de fotografía los dibujos son preciosos y el texto hablando de cada animal es de Félix Rodríguez de la Fuente tengo una colección bonita de dos cosas de Félix Rodríguez de la Fuente cuando otro tía os la enseño cuando acabe la carrera mis padres me regalaron una enciclopedia completa de Félix Rodríguez de la Fuente de nombre de la tierra de fauna y la colección de todos los VHS de los capítulos de los de la tierra bueno pues seguimos después de este rollo que lo he metido seguimos con otro álbum de animales vida y color mira que bonita la lámina porque antiguamente se hacía casi todo en dibujo los cromores como de dibujo preciosos preciosos y terminamos con un promocional de pano pico vamos a aumentarlo bien para que se vea bien ahí está animales sabrás en tres dimensiones preciosos este no me cabía pero este lo podría haber abierto bueno pues nada más un vídeo hoy cortito y queda pendiente os prometo enseñaros mi colección de Félix Rodríguez de la Fuente si es verdad que el álbum de Félix si os lo enseñé en un vídeo podéis buscarlo en el canal el vídeo de Félix Rodríguez de la Fuente vale pero el material que tengo de Félix os lo enseñaré en otro vídeo específico venga pues me despido con mi Gperman nada más que tengo uno este no tengo más vale y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós amigos adiós 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 adiós